Con el sol del campo, con el sol del campo ¡Bien, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 y solamente me queda difícil ¿Quién está en la columna del mundo? Bueno, pues estamos haciendo fotos y estamos haciendo videos y ya sabéis que a partir de mañana os podéis ver y nos podéis ver DiamanteSobreElCargo.com 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 ¡Fuerte! 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 DiamanteSobreElCargo.com Pero fíjate que me gustaría que ahora hicieramos esto para que quede bien en el video pero con mucha energía porque ¡Le dices el mejor lugar del mundo! Bueno, pues coger ese bate en la mano y con mucha energía para que quede el poder de medio ¡Vamos! ¡Erik, bate la mano! ¡Un, dos, tres y bate! ¡Bate! 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 O sea, a eso le llamáis vosotros energía ¡Bate! se nos dan de la mano y conectando a todos un, dos, tres, y ¡forte! 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 ahora siguimos ¡forte, atando! grato, 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 grato quiero preguntar de nuevo ¿le viene a ser el modo mal de puto? ¡sí! Pues venga, a vosotros todos con la energía, que queda bonito el vídeo, ojo, y a partir de mañana lo podéis ver en diamantesobreelcarlo.com Diamantesobreelcarlo.com, ¿dónde? Diamantesobreelcarlo.com, ¡parte! Bueno, ¿ahí lo hacemos? Pues a ver, pregunta, ¿le dieron ese mejor lugar al mundo? Pues cantad vosotros. ¡Un, dos, tres y nada más fuerte! ¡Un, dos, tres y nada más fuerte! ¡Al tantos marau, a buscarero, a partir de ahora! ¡Un, dos, tres y nada más fuerte! ¡Ya lo hacemos! ¡Nada! ¡Un, dos, tres y nada más fuerte! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis vosotros? ¡Sí! ¡No quiero hablar de la cruz si no estamos preparados! ¡No quiero hablar de la cruz si no estamos preparados! ¡No quiero hablar de la cruz si no estamos preparados! ¡Por último esfuerzo! ¡Esa palpita se lleva! ¡Eh! 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 Gracias.